Bien dice la sabiduría popular que la necesidad hace que florezcan ideas nuevas. En Colombia la industria del calzado está innovando con técnicas y accesorios para brindar una mayor variedad a sus clientes. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo lucir el mismo zapato dos días seguidos sin que parezca que repite prenda? Ya existe la solución y es por medio de diferentes accesorios que se le colocan al calzado como los forros en los tacones. Tenemos varios estilos, por ejemplo el forro completo si ya vienen en varias tallas, tenemos otros forros que ya son talla única, que ya se colocan solo en el tacón, algunos son de amarrar o de tiritas. Los forros no son la única opción, también está el cambiar la apariencia por medio de complementos. Son unos accesorios así en pelusa para climas fríos, pues tenemos así de varios colores, gris, tenemos otros accesorios como ruanitas, bufanditos para los pies que son como para más esos climas fríos. Bueno, una buena idea además que es súper económica porque podemos usar el mismo zapato pero renovado con este tipo de accesorios.